Hoy vamos a pintar utilizando diferentes materiales. ¿Listos? ¡Vamos a prepararnos! Vamos a utilizar esponjas. ¡Sí! El día de hoy pintaremos con esponjas, así como las que tenemos en casa. Mira, así como estas vamos a poder pintar. Hay otras que si puedes, las recortamos con mucho cuidado y les damos otra forma, como los que yo tengo aquí. Mira, como un círculo, un triángulo, una estrella, un corazón, un rombo y un óvalo. Además, tenemos alguna toallita, un trapito que nos presten, así como este, y también si lo hacemos bolita. Y así lo podemos usar. A este que tengo aquí, miren, le recorté para hacer unas tiritas. Todo esto nos va a servir con nuestra imaginación. Este material y pintura, ¡ya estamos listos! Aquí tenemos ya el trapo que corté en tiras con la pintura. Le pongo en las puntas y empiezo a pintar. Así, de un lado para otro, como si fuera un pincel. Ahora con la esponja. También le ponemos la pintura y hacemos presión para que se vaya marcando. Hagamos triángulos. Ya tiene la pintura, lo colocamos y hacemos un poco de presión. Y queda marcado. Uno más, así suave para que se marque también. Usaré la esponja de círculo con pintura amarilla para ponerla aquí. Recuerden que también podemos pintar con el trapo. Vamos dando golpecitos, así, en nuestra cartulina. Y ya lo ponemos donde nosotros queramos. Así quedó mi pintura. Ya la terminé y ya se secó. Ya está lista. Luego quiero ver también la de ustedes. Y pueden ponerla también en una pared, en una ventana, en el refri, donde toda puedan ver. Has pintado muy bien. Espero que también te hayas divertido. De eso se trata el arte. Y pintar y movernos, expresarnos. ¿Y qué tal si antes de irnos cantamos Linda Caperuza? Linda Caperuza le tiene que llevar A su dulce abuela, mantequilla y pan. Anda con cuidado, no vayas a tardar. Porque tu abuelita esperando está. Pero Caperuza no quiso escuchar. Y al mirarla el lobo la quiso atrapar. ¡Bravo! ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias!